Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Aquello que me dejaste de Alejandro Sams. Vamos a comenzar directamente ya con la introducción, la voy a hacer lenta. Y pues ya saben, de corrido, esta canción la voy a tocar igual, toda de corrido. La voy cantando muy despacio para que aprecien los acordes que se van tocando y sea más fácil el tutorial, ya que esta canción tiene muchos acordes, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Aquí tocando La sostenido nos adornamos. Ok, y después. Y terminamos aquí, ¿ok? Ahora sí, empezamos con el verso. Inmensas tempestades de tu mano y la mía Tienes algo, ¿ok? No sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Y un toque de misterio Mi límite Esta sería la primera vuelta, la segunda Conservo un recuerdo que no debería Lo sé ¿Qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla Alguna vez Y volvemos a hacer la introducción Alguna vez Por eso, vida mía Por aquel día El día a día Por enseñarme A ver el cielo más azul ¿Ok? Por ser mi compañera Y darme tu energía ¿Ok? Por ser mi compañera Y darme tu energía Tocamos Re sostenido mayor Y darme tu energía No cabe en una vida Mi gratitud No cabe en una vida Mi gratitud Por aguantar Por aguantar Mis malos ratos Y manías Por conservar secretos En ningún baúl Quiero ser por una vez Capaz de ganar Y de perder Ahora vamos al precoro Perdona si me ves perder Perdona si me ves perder La compostura En serio te agradezco Que hayas sido Que hayas sido mía Ok Que hayas sido mía Si ves que mi canción Acaso no resulta ¿Ok? Si ves que mi canción Acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Melancolía ¿Ok? Avísame y recojo la melancolía Melancolía ¿Ok? Rápidamente Do menor Sol menor Sol sostenido mayor Y seguidamente La sostenido mayor ¿Ok? Y entre Melancolía Y entraríamos a lo que viene siendo el coro Te dejaré una ilusión Te dejaré una ilusión Envuelta de una promesa Sol ¿Ok? Una promesa de eterna pasión Do menor Una esperanza pintada en un mar de cartón Y un mundo nuevo Que sigue donde un día lo pusiste Y repetimos todo otra vez Y tú eres esa mujer ¿Ok? Tú eres esa mujer Porque me siento Ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me hiciste Todo aquello que me diste Y hacemos la introducción Aquí cambiamos de tono Tocamos I mayor ¿Ok? Y ahí es cuando la canción Se vuelve un poco más rica De ritmo y de todo ¿Ok? Ahí va Conserva mi recuerdo Mi piratería ¿Ok? Ahí va Conserva Mi recuerdo Mi piratería Derrama los secretos Habrá que bajo Sigamos siendo cómplices En compañía ¿Ok? Sigamos siendo cómplices En compañía De aquello que me diste Bajo el cielo azul Volvemos a repetir El mismo círculo Por aguantar Por aguantar mis Por aguantar mis malos ratos Y manías Por conservar secretos Que me guardas tú Quiero ser alguna vez Capaz de ganar Y de perder Y ahí viene Y viene un solo De guitarra Y ahí van a estar Haciendo el mismo círculo Que acabamos de hacer Y ya llegamos a si mayor Nos quedamos ahí tantito Y ahora Recuerdo otra vez Perdona si alguna vez Perdona si una vez Guardé Perdona si una vez Guardé la compostura No sabes lo que ha sido La mayor Que haya sido mía Comprendo que agotaste Toda tu dulzura Pero no me pidas mía La melancolía Melancolía ¿Ok? La melancolía Do, do sostenido menor Y seguidamente Sol sostenido menor Y la mayor Melancolía Y rematamos en si mayor Ahora viene el coro Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa Ok, te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa ¿Ok? De eterna pasión Una esperanza Una esperanza pintada en un Mar de cartón La mayor, ¿ok? Un mundo nuevo Porque me Un mundo nuevo Que exige Un mundo nuevo Que exige Lo que un día Me pusiste ¿Ok? Lo que un día Me pusiste Y volvemos a repetir Y el mismo círculo ¿Ok? Tú eres esa mujer Por la que Tú eres esa mujer Porque me siento ese hombre Capaz de querer Vivo cada segundo La primera vez La primera vez Sabiendo que me Quisiste ¿Ok? Sabiendo que me Quisiste Todo aquello Que me Diste Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Ahora al final Tocamos La mayor Fa sostenido menor Re mayor Y Si mayor Nos quedamos unos tiempos ahí Y Mi mayor Y bueno Esto sería Básicamente Este tutorial De esta canción Tan chida Tan bonita Y espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!